muy buenas a todos que pasa chavales estamos en subnautica vale hoy día de construcción vamos a ponernos manos a la obra porque primero vamos a hacer un poquito de agüita que tengo aquí de sobra de sobra vamos vamos ahí perfecto vale pues tenemos agüita tengo cosas preparadas abajo que bueno mientras construimos de noche va a ir bien va a ir bien la cosa va a ir bien me alegra que se haga de noche vamos por abajo bueno pues el caso por ahí estaba yo pensando de casos que ya tengo por aquí hecho mira vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa inteligente por mi parte que os arregla de mí vamos con que me dado con que me dado con toda la cápsula como no bueno vamos a enchufar tal que así nos bajamos vamos a reparar la familia que toña la acabo de darlo nos quitamos esto así reparamos esto un poquito porque no queremos que se nos rompa madre mía madre mía madre mía bueno y mientras no se enfoca aquí el siado mira como se ve mi sombrita como me vale bueno pues ya he hecho los cimientos eh y no que recolectar titanio porque prácticamente no tenemos entonces mientras están los cimientos he hecho ya por fin la la cúpula espera que lo enseño mejor desde este lado aquí hemos hecho la sala multiusos y tenemos para hacer varias cosas más entre otras pues la piscina normal el observatorio y lo primero que tengo que hacer es poner una escotilla esto porque si la pongo se puede poner por arriba no vale de todas maneras por arriba tengo yo pensado hacer otra cosa así que por el momento ponemos la escotilla y construimos para que veáis como se construye se coloca se te va gastando el titanio que tienes dentro aquí almacenado y con esto ya a ver entra a la base producción de oxígeno desconectada porque no tendrá energía o a lo mejor hay que hacer alguna otra cosa bueno pues bueno bueno esta es la sala para empezar ¿no? para un principio así que vamos a salir porque pone energía cero de cero y vamos a empezar a ver que necesitamos para esto ¿vale? eh no vamos a verlo mejor aquí se pone la musiquita esta tensa no sé si es porque algo me ataca o que me pone música tensa bueno vamos a ver más cositas que tenemos aquí bueno os enseño un poco por encima eh distintos tupos de vidrio de más eh para hacer ventanas panel solar tengo todo lo adecuado planta térmica bueno primero vamos a poner un panel de solar porque esto es transmisión de energía panel de luces un foco la jardinera y la bomba yo no sé si hay que poner la bomba de aire se bombea oxígeno hablando de oxígeno quieto quieto te pongas tenso te pongas tenso calma relajate un mes vale yo no sé si bomba de oxígeno desde un hábitat con energía o una red de tuberías no es desde un hábitat no dentro de un hábitat así que vamos a poner panel solar da igual donde lo pongas se supone que da si lo pongo aquí encima así que quede bonito aquí en la entrada estate quieto estate quieto si la madre que te trajo ven aquí ven aquí hombre ven aquí no te vayas no te vayas con susto que me has dado te piensas que te vas a ir ven aquí señor bocaditos ven aquí ven aquí que te rajo te rajo vivo ven aquí por disquitos si en la superficie me vas a ganar otro bocado me has dado de gratis donde estás donde estás ven aquí vamos a mi acechante acechante a mi a mi que te dame el diente ese que tienes deja de caer y dame el diente que tienes es que es que es que eso para que vuelvas dame el diente ese dame el diente que me des el diente que tienes ya sigue nadando a un muerto es que te reviento en fin a lo que íbamos vamos a coger el constructor vale dos de titanio uno de titanio mineral de cobre un poquito de cuarzo y ahora se supone que si ¿no? energía 0 de 75 no 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 pues hay que poner algo más a ver planta termina convierte el calor en energía con media eficacia claro ¡ah! ¡ojo! ¡ah! por claro era de noche ¿no? entiendo ya está saliendo el sol y con la esta ya tenemos energía energía 4 de 75 5 de 75 y subiendo venga perfecto bueno chavales que ya podemos respirar en casa ¡vamos! ¡vamos ahí con nuestra casa! pues nada no está mal ¿no? la casa está buen rollito es grande así que a ver cosas importantísimas hacer ahora mismo que manía con abrir esto aquí se abre desde aquí venga que lo tengo vale taquillas bueno os iba a enseñar antes lo que tenía panel solar planta térmica esto ya lo hemos visto unas escaleras pues hay que subir bajar pisos vampara que da protección fantástico consola de mejora de vehículos un bioreactor y aquí aquí se viene lo bueno taquillas taquillas que necesito necesito titanio y cuarzo uno de titanio y uno de cuarzo para hacer solo una ¿vale? y aquí ya bueno pues cosas de oficina miscelánea y demás vale pues nada sin más objetivo importantísimo ahora mismo encontrar titanio y cuarzo venga uno de titanio lo tenemos ahora sería ir a por el cuarzo a por el cuarzo deberíamos ir mira a la cueva a la cuevita esto de ahí va a reventar lo conozco lo tengo calado ya por aquí debe de haber cuarzo aparte de más de los que pasamos de él cogemos el cuarzo giramos a la derecha seguimos recto cogemos más cuarzo damos media vuelta no nos encerramos damos la vuelta la columna salimos siguen explotando todos madre mía niño madre mía no sería el velocista acuático más rápido del mundo que venida de olla ¿no? aquí en el momento vale bueno pues muy bien ahora un poco de titanio no me vendría mal también te digo y no va de gratis ojo ojo paso tú ni la ras vamos a salir para arriba eh 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 ah pues no creía que aquí había una rojita de estas de romper pero no es lo que hay a simple vista nada ¿no? venga pues seguimos tengo ya joder que manía con abrir esto hasta que me acostumbre vamos a ver taquilla ya puedo construir una taquilla vale 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 pues adentro a por la primera taquilla y después la comida vamos a ver guardate esto ahí ahora lo he hecho bien a la primera almacen almacenamiento pequeño almacenamiento tamaño grande madre mía niño eh la pared en el suelo ah en el suelo un buen rollo vamos a ver aquí así al lado me dejas es cuando me dejas ponerte en el suelo ah ahí bueno vamos a construir la primera taquilla ojo se le ha ido la olla esto se le ha ido la olla carga de batería 75 100% nada no se no se que la voy a usar esto vale bueno en fin vale si todo correcto es que no se me ha pasado algo raro en el ordenador no me preguntes muy bien que pero creo que todo sigue correcto así que vale tenemos ya la taquilla que de hecho vamos a usarla vamos a poner aquí todos los minerales como si no hubiese un mañana eso es ya iremos tranquilamente reorganizándolo todo pero mira solo soltar los materiales me he quedado prácticamente vacío o sea es una locura tío menos mal ya era hora ya era hora vale entonces que más cosas podemos hacer porque claro esto está muy bien pero que más cosas necesito a ver necesito jardineras que necesito titanio el titanio me ha dado un problema ahora y eso lo tuvimos que soltar muchísimo hace muy poco a ver escalear no necesitamos ahora para nada titanio 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 un montón de titanio vale vamos a hacer una cosa no vamos a ir de exploración y por el camino si encontramos titanio perfecto porque además para hacer los lingotes de titanio necesito 10 de titanio plomo que seguramente tengamos el lubricante que lo conseguimos fácil vale bueno pues dejamos dos baterías vamos a dejar todo esto toda la morralla esta esto no lo vamos a comer dejamos esto aquí también vale y nos vamos a ir de paseo vamos a investigar ya volveremos ya a nuestra base tranquilamente la iré modificando la iré empleando poquito a poco capítulo a capítulo de momento no está mal el este la sala multiusos no me dejaba colocarla lo que es justo en el medio del soporte tiene que ser a uno de los deportes porque no lo sé pero así es la vida así que vamos a coger el seamod y nos vamos a ir de viaje vamos a irnos de viaje de hecho espérate porque tenía también un mensaje de radio si no recuerdo mal así nos lo vamos quitando en el medio y dejamos hueco para gente y otro vamos a ver la número 13 salvavidas número 13 un pasajero prioritario vale o sea que es un tío importante ese sea quien demonio sea vale tenemos entonces dos cápsulos ahora mismo si amod si amod si amod si amod vamos a ver que tenemos casos salvavidas número 12 a 250 metros esa pues bueno 250 metros de profundidad a un kilómetro 263 la aurora la tierra de la de casi punto de encuentro de la aurora aún no se me ha quitado tierra firme ah será será la vale ya sé lo que es no preocuparse la base alienígena y la cápsula salvavidas y la 13 la cápsula número 13 donde está que me va a añadir las coordenadas a ver vamos a hacer una cosa aquí tenemos un montón de señales vale las que hemos ido las que tenemos por ver la 19 fue la última que fuimos entonces tenemos punto de encuentro de la aurora casos salvavidas número 13 que está a 175 metros la vamos a poner en amarillo a ver si somos capaces de verla así tío allí ves en amarillo ya es otra historia ya se ve mejor 1049 vamos a hacer una cosa vamos a ir marcando en amarillo las cápsulas así de esta manera vale perfecto y en rojo la nuestra aquí es la estrella contra nosotros a un pececillo madre mía en fin vale pues tenemos cápsula número 13 y la cápsula número 12 que tendrá que estar en algún otro lugar de la mancha solo no sabe la 13 hola el resto hay la 12 allí 1277 pues esta está más cerca venga va del tirón no me lío más reestructurada la cosa nos vamos para abajo tengo una barrita por el hambre pero lo que más me preocupa siempre es el agua es lo que más rápido se gasta así que habrá que usar cloro empezar a hacer cosas con cloro bueno vamos a ver el tío bip este si seguirá con vida no seguirá con vida hasta el momento nadie sigue con vida de hecho yo creo que esto es supervivencia solitaria con lo cual no tendremos ningún superviviente pero nunca se sabe nunca se sabe a ver si vemos todas estas plantas si si cogerme cogerme ahora estas que me coges por el siamot aquí en plena potencia vale vamos vamos están tensos eh los bicharracos pasas al lado suyo y se ponen tensos vamos vamos a ir yendo para abajo esto es una nueva zona oh lo hizo vale cuidado con esos pececillos que no se que hacen de hecho vamos a descubrir ojo vale voy a hacer una de me bajo a ver que pasa vale nada no tu que eres árbol seta no por dios bueno me quiero ir muy lejos vamos a explorar ya el árbol seta ya que hemos empezado suenan como campanas no esto no se puede hacer nada vale pues nada nos montamos no sin antes echar un vistacito que recordamos que necesitamos titanio sabes oro pues por un momento me gustaría encontrar titanio a seca sabes vamos a ir más rápido así hay nada eso sal sal un poquito de oro que recuerdos me trae esta colina eh madre mía bueno una parecida a esta tampoco sabemos si es exactamente titanio esa es la buena esa es la buena pobre voy para arriba venga vamos para arriba vamos para arriba no se que ha sonado por ahí tía para arriba y por qué no me voy al Seamod la costumbre chaval la costumbre no pasa nada vamos vamos es el por darle un punto interesante a la costa sabes mejor ir al Seamod y coger aire no me voy a la superficie ¿por qué? porque soy un crack a la tía para el Seamod vamos a ramblar por toda la pared ¿qué es esto? hola eso es un huevo loco para mí para siempre vale exquisito eso era exquisito venga vamos a seguir para la cápsula venga vamos a hacer ping pong aquí como una pelota ping pong lo que decía así soy yo no me lo tengáis en cuenta madre mía que de setillas ¿no? cuidado con cuidado con la setilla con cuidado bueno los bichos esos no parece que ataquen no parecen excesivamente agresivos bueno pues aquí la tenemos cápsula número 13 no hay nada extraño grave y raro alrededor ¿no? bueno pues vamos a entrar aquí dentro una silla nada que funcione una PDA del emisario ya está la PDA nada más madre mía de todas maneras quien habrá hecho el agujero todas esas cápsulas ¿sabes? porque todas tienen un pedazo de agujero que no veas a ver si soy capaz gelarraya de gelatina loco ¿y si le meto un chulta a este? ¿no? pasivos pasivos muy bien muy bien nada perfecto vamos a meternos en el siamot y vamos a ver pasado al hombrecillo este a ver está en líquidos ¿no? I already automated message from Aurora Life Pod 13 coordinates attack Life Pod is carrying high high mis cadores que ameáis y sustentáis mundos conocedme para un tío colgado que se quería la leche es que esto es lo que vale pues nada seguimos vamos a guardar venga del tirón del tirón una de guardar va bueno pues efectivamente tenemos ya hecho una no sé si irá la otra cuánto nos queda hábitat propuesto de la de gas y bueno ahora que tenemos el más vacío lo que viene a ser el inventario vamos a acercarnos allí vamos vamos a ir viendo aquí un poquito las profundidades ¿no? y esas cosas cogiendo materiales que los necesitamos ¿sabéis? pasa que está saliendo está bien está saliendo oro que bien por esta zona voy a encontrar todo oro todo cosas que antes antiguamente necesitaba y ahora ya no quiero de momento claro ojo una de dos o algo nuevo o titanio en cuyo caso no viene muy bien vaya vehículos portátil lo que significa un poquito de titanio rico rico con fundamento vamos a meternos eso de ahí no nos vale para nada esto es como una cueva esos son como peces que se estrellan ¿sabes? vamos a subir para arriba a ver que podamos llegar lejos sin estrellarnos la temperatura del agua la verdad es que son 27 graditos o sea tiene que estar calentita ¿sabéis? de estos que te metes en el agua y dices solo que calentito madre mía niño espérate estoy haciendo abandones vale 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 venga la cosa está clara tenemos la base por hacer tenemos una base alienígena que investigar a fondo muy a fondo ahora que tengo taquillas ya podemos ir porque ya puedo ir con el inventario prácticamente vacío solo con comida y con y con un mensaje nuevo que tenemos y con agua necesito más dientes de esta gente venga ya me estrello yo por bajarle los dientes por el suelo que no voy a ver ahora mismo quieto ahí que te estrellas vale vamos a ir un poquito más para adelante me pica la cabeza me arrasco esto es comentario segundo a segundo eh 1200 metros iremos a bioma nuevo tenemos que encontrar todavía más cosas nuevas me gustaría encontrar una cosa que es como una especie de what the fuck man eso me ha dado un bocado si no lo he visto ni venir madre mía pues imagínate los acenchantes estos que no nos hacen nada la que nos acaba de liar de un bocado te quiero contar cuando venga algo gordo ¿sabes? o sea flipa esto de aquí si tiene cosas para investigar nos van a dar mucho titanio así que me he encontrado un poco de titanio tengo la verdad bioreactor titanio otro bioreactor más titanio te pongas tenso ya sé que dame un pocadito que estoy muy rico que te pongas tenso nada por aquí nada por allá pues no sé si quedarme aquí coger ya titanio ¿sabéis? volver a casa tranquilamente y con calma o simplemente quedarme por aquí recogiendo titanio yo creo que sí que es lo que vamos a hacer vamos a dejar aquí voy a recoger un poquito de titanio que pueda y me den porque ya tengo el inventario tengo para cuatro más ¿vale? pobre y lo cojo coger metal reutilizable no me interesa si me dices que puedo reutilizarlo para para hacer lo que tengo que hacer sí si no aquí ya entramos en su día ¿no? se supone o no ojo ojo que aquí a lo mejor no hemos entrado como suena ¿no? niño no sé que habrá por ahí pero suena a mi charraco gordo ¿dónde tengo el simón? pues espérate porque si por aquí no hemos entrado no hemos estado a ver ¿qué pasa colega? ¿qué pasa? que te pones tenso la virgen vamos para arriba bueno bueno pues al parecer esto no lo hemos investigado o no al menos todo vamos a quedarnos aquí no sé tío cada vez suenan cosas más raras se pone música tensa me ponen todo loco vamos para dentro la linterna ¿no? está la linterna aquí la linterna por esta vale a ver ¿dónde estaba la entrada? está por aquí arriba aquí bueno pues ni tan mal ¿no? esto ya lo tenemos esto al parecer también joder mía loco 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 que suena que suena relajados un mes ¿cómo se usan las vengalas estas? este propulsor vale por aquí es por donde hemos entrado por ahí vale ahí no se puede abrir esto ya lo teníamos marco de foto bueno 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 no seré yo que estoy investigando aquí de todo ¿no? esto no se puede abrir y aquí no se puede ya tengo todo esto esto no se puede abrir ¿no? ahí está abri ojo ojo a ver quieto aquí rayitos rayitos maceta básica vamos a ir a por oxígeno vamos a por el oxígeno que por eso hemos dejado aquí cerquita vale bueno 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 estamos descubriendo un montón de cosas sin esperarlo yo que iba camino ahí del otro y eso no será una cápsula posiblemente bueno vamos a entrar último intento yo creo que con este vamos a finalizar todo ya aquí está todo como que lo voy a dar cero que locura el contenido de suministros momento cargador de baterías bien 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 nos viene el agua chico bueno eso de momento no tocar puerta sellada abrir para acceder la cachonde por donde la abro aquí esto está que chachispa sabes eso me va a dar un calambrazo que flipas a ver no hay otra forma de entrar coger poste de natural selección 2 ponía por aquí no se puede abrir claro vamos para abajo dura bastante la lo que viene a ser la bengala vamos a buscar otra entrada o con el reparador podré reparar el cable ese todo es cuestión de mirar voy a intentarlo con el reparador y si no lo consigo cortador no herramienta de reparación un último intento vamos a ver otra manera echaré un vistazo a ver si hay alguna otra entrada o similar porque nosotros hemos entrado ahí tiene que haber algo pero necesito otras historias esto es un trozo de nave en condiciones no se puede no se puede parar nada con lo cual no puedo abrir Bueno, pues aquí tenemos que apartar los barrotes Estos de hierro, que vete tú A ver cómo los apartamos Así que nada, de momento no se puede hacer nada más Al menos por este lado, échale un vistazo rápido Fremeto, oseamos lo que significa Clin, clin, caja Tiramos este No, tiro a ti Es para coger El titanio Vamos a ver que aquí tienen otro boquete Espera, vamos a coger aire Vamos a ponernos Esto ya aquí en condiciones La verdad es que voy ahora mismo a tope con el inventario ¿Sabes? Vale, cogemos aire y hacemos la última inversión Ahora sí que sí, última inversión De hecho, y por eso no me pongo delante Con tanto ruido antes Parecía que había de todo, ¿sabes? Pero ahora mismo Tengo un huevo de esos cupa mucho Si hace falta lo tiro, ¿eh? Vale, por aquí, por donde entraba, ¿no? Que bien Que bien Pensaba yo que era tantrada ¿Qué suena, tío? Válgame, señor Bueno Y esta es la que da para arriba, ¿no? Perfecto Vale, pues ya hemos investigado todo Exceptuando la parte esta que no podemos ver Así que vamos a dejar el capítulo aquí Del tirón Y en el próximo episodio Vemos a ver las más cápsulas Vemos a ver Qué podemos construir con todo esto Yo digo que podemos construir bastantes cosas Así que espero que os haya gustado Y en el próximo episodio más Adiós, chao, chao